Ahí está el conejito, está el conejito gente, qué bonito, ahí se va, ahí se va Aquí estamos gente, en Hilo y Arizona Dos tráficos, se agarraron Ochi y nos venimos a agarrar el café Aquí siempre me estaciono gente, en la Pride Y ahí estamos a prender motores, mira puro carro sexy gente, puro carro sexy Ahí está la, ay cachetonas Vamos a prender motores, a chequear el aceite Ahí estamos gente, ya llegamos, ya hicimos pequín Vamos a abrir las puertas Ya por fin, a entregar esta pinche carga Rollos de alambre Vamos a abrir, ay cachetones Miren gente, los pinches rollotes de alambre que me pusieron Los de la chingada Y clavados, están clavados, que la chingada miren, clavados El muchacho me dijo que me pusiera la N20 Feliz viernes gente, feliz viernes Ya le hablaban a sus mamás, es 10 de mayo Es 10 de mayo gente A todos esas madrecitas, a mi mamá que es mi suscriptora Siempre miran mis videos, mi mamá Ya le hablé, ya le hablé gente Para llegar a este lugar gente, está en el 60 Y cambio de tema está radical va Me tuve que pasar enfrente y me dijeron No, que la entrada está atrás O me tuve que echar una judicial allá en la pinche carretera gente Tenemos una carga De recogida, ahorita tirando de aquí Pues la recogida está a las 3 de la tarde Son las 9 de la mañana apenas Tengo una carga aquí en Toulson Que recogí aquí en Toulson Arizona Que va para allá, para Caléxico, California Y ya salió lo del despacho Ya pago el despacho Lo del, las dos semanas de dejarle de él Que la semana que viene no voy a trabajar Pero, lo ya tengo para el despacho No anti mayo gente, no millas vacías La pinche entrada esta madre La neta que esta gente cree que Dándome pinche lugar a Así cerrado Creen que vieron a hacer El helado ciego me le metí a el hijo de la chica Ya abrieron la puerta La gente no sabe ni con quien se mete Ahí estamos, ahorita Para llegar a agarrar los pinche papeles de la carga Agarrar la segunda carga Voy a ir a lavar el truque Porque ese de ahí en Toulson Voy a lavar el camión gente Porque pues ya se la hace falta ya Y pues no voy a trabajar una semana Para que esté limpiecito el hijo de la chica Ya se lo merece, ya se lo merece Quiero tratar algo nuevo gente Suscríbete Suscríbete Suscríbete, suscríbete Ahí está gente Quiero felicitar a mi mamá En el día de las madres Por ser la mejor madre de toda la vida Ana Suscríbete Los cabrones no te dicen ni Ni que pedo No ha cerrado la pinche Ya está Ay wey, ya está vacío Pero no dicen No sale Los cabrones a decirte Nada más porque lo bueno es que estaba ocupado Haciendo papeleo Pero no Vámonos Esto va a ser Jujo 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 Agarrar los papeles Ahí está, ahí está Ya Recibido Pues lo que vamos a hacer Baila en el bono Vamos Voy a quitar los clavos gente Porque hay clavos allá en el Abajo Pues no sé si ha ido a salirme a la verga de aquí Que venimos gente Estamos aquí en la En el En el blue weekend Chao Con la bala De la De la tronca Está haciendo fila Está bien sucia Sucia Y eran todos los moscos Que chulada Como quedó Si quedó sucio Porque no me gustó Como quedó Pero Que chulada Sexy En la tarde O en la mañana Les voy a poner El amorrol Aquí lo tengo En el troque Nomás vamos a abrir la puerta Aquí vinimos gente Siempre A cargar harina Para Caléxico California Nomás les voy a Síganle Vamos a abrir Las puertas Pues si quede Para cuando nos hablen Para el putazo Ya por fin nos cargaron Gente Duraron Cinco horas Pero ya están Ya estamos cargados Pues la chingada Allá viene otro cliente Ahí está Ahí está gente Ya estuvo Venimos y agarramos Un poquito Un Wendy's Para todas las pinches horas Extras Que estuvimos ahí Aquí estamos En la truck stop De Tulsa Arizona Esta lo que vamos a hacer gente Que nos vamos a ir a parquear Para poder comer a gusto Sin molestar A los colegas Aquí enfrente El viernes por la noche Gente Y la neta Que está lleno El pinche troqueadero No al full Está muchos espacios libres Pero para hacer viernes Aquí en Phoenix Son todos Pues Está bastante Lleno Aquí me estaciono Porque me voy Yo me voy por atrás Gente Pues yo era carrero Antes Yo les force el rollo Aquí a este mare Y aquí me voy a estacionar Aquí al lado De este cachetón Pero poder terminar Para poder comer a gusto Pues ya Ya le hicimos gente Ya cargamos Se hizo noche Nos haremos un over night O no gente Ay no se Vamos a comer Me compre un baconator Y las papas Vamos a darle patada Allá Caléxico California Son las de esta De la noche Siete y media Llegamos a cargar A las dos y media Gente Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro horas Van a pagar dos horas De detención Pero fíjense gente Cuatro horas Y media Ahí cargando Me acabé todo Y se me acabaron los cigarros Gente No pagan nada Pero vamos estacionándonos Gente Ay Quedo todo chueco Ahí está Ay mi compadre Juan Carlos De aquí De Caléxico California Llegamos a la pura Medianoche Gente Y es lo que es Gente Llegamos de aquí A pura Medianoche Ya la mañanita Ay cabrón Ay A la mañana En la mañana Abren el lugar A las diez de la mañana Aquí Aquí está la luz Esa gente Aparanta La piche luz Pero Llegamos De la mañana Llegamos Gente Que queda A gusto La gente Que Está hablando Con los compras En el teléfono Y me ayudó A quitar El piche sueño Gente Ayudó A piche luz Aquella Es la que El pedo Hoy ya está Oscuro Y está Toda madre Pedro Así se Placa La verga Ya está Gente Pero Es lo que pasó Ahora gente Ahora cargamos Tiramos Y cargamos Aquí Para acá Para Caléxico Y aquí Aquí me viene Gente Al troquedero Al troquedero De Caléxico California Aquí vivo A una milla A una milla Pero pues quiero Tirar La carga Para ver si se puede Mañana Y Ahí estamos Gente Ya mañana Será otro día Ya mañana Será otro día Gente Les iba A ver si Para mañana Pero no No Tiramos Descargamos Lavamos Del troque Fuimos a cargar Y vinimos Manejamos Para acá Para Caléxico Ya estamos Aquí Ya empezamos El fin de semana Felicidades A todas las mamás Felidad De la mamá Por mirar Mi video Gracias A todas las mamás De todos De todos Tupac Y A sus esposas También A las mamás De sus hijos No sean No sean Ojetes También Díganle A ellas Felidad De la madre Cabrones Pero Estamos Gente Hay que dormir Descansar Ven que Yo no Yo no paro Yo no paro Solo las madres Ya estamos Buenas noches Voy a dormir sin alarma Porque Abren a las 10 de la mañana Ahí es el lugar Ahí estamos Gente Vamos por las 17 Por mirar el video Mi nombre es Ismael Para marcarato Bye Adiós